Bueno, muy bien, estamos en la Unión Cívica Radical, donde ha comenzado ya el comicio. ¿Todo tranquilo? Sí, buenos días. Sí, 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 ya a las 8 abrimos. Bueno, esto se va a desarrollar hasta las 18 horas. Y sí, ya a 8.30, por ahí ya empezaron a llegar los afiliados, así que muy buena concurrencia. Y sí, por supuesto, todo tranquilo, ¿no? Es un interno que, bueno, es característico de la UCR también, pero bueno, la idea es trabajar todos juntos, ¿no? Así que, bueno, hasta ahora todo muy bien. Todo normal. Y bueno, a veces las internas dicen que son buenas, otros dicen que son malas, pero me parece que movilizan, ¿no? No, sí, por supuesto, sí, sí. Hay gente que no estaba de acuerdo con estas internas, pero bueno, se dio así. Y bueno, pero vimos que está bien. Está bien gente que hace mucho que no aparece por el partido. Está apareciendo, se está quedando, charlando con todo. O sea que está bien, está bien. Me parece que fue bastante justo lo que han hecho. Así que, bueno. Esperar el resultado, entonces. Esperar el resultado hasta las 18 horas, como dijo Claudia. Y bueno, ahí después vemos a ver quién gana. Pero eso solamente es trabajar todos juntos. No es que, porque ganó una lista y los otros no van a estar. Así que, bueno, ya se sabe que es así. Se me echan las listas porque los porcentajes, que si se dan los porcentajes hay que me echar las listas. Y bueno, así vamos a ver si vamos a hacer un buen partido. Reflotarlo. Está muy bien, Marisa. Que es sobre lo que tenemos que trabajar y para lograr llegar a, bueno, ocupar cargos en el año que viene, vienen las legislativas. Así que la UCR hace bastante que no tiene representación y creo que, bueno, que este año entre todos trabajando podemos lograrlo. Hay que apuntar hacia ahí. Seguro, apuntar eso. Muy bien. Bueno, gracias. Nos vemos después del gasto. Bueno, bueno, gracias a los esperamos. Gracias a la TV. Hemos terminado con el escrutinio. Acá estamos, nosotros somos de Junta Electoral. Tenemos los veedores que vinieron de Rojas y la Presidenta y los fiscales. Votaron 185 afiliados, de los cuales un voto fue nulo. La lista 1 sacó 65 votos y la lista 2, 83, sacó 119 votos. Debemos aclarar que fue una elección muy, muy tranquila durante la jornada, igualmente que el recuento de votos. Así que, gracias. La lista 1 es miñada y la lista 2, 83, Esteban Acevedo. Bueno, después de haber ganado, después de una jornada democrática, bueno, ¿cómo te sentís? ¿Esto es lo que esperabas? Es lo que esperábamos, es lo que esperábamos con el grupo, sí, es así. Eso es así. Ahora nos sentimos satisfechos porque trabajamos duro para esto. Nosotros internamente creo que el radical, el afiliado radical tendría que participar más. Tenemos un padrón de 1.600 afiliados y no sé los números, recién les decía, pero no es muy significativo, no es muy significativo. Eso es un toque de atención para nosotros. Eso tiene que ver, o nos marca un poco el trabajo que tenemos que hacer, que tenemos que hacer de ahora en adelante. Satisfecho, contento, sí, contento. Felicitar a la otra lista, a todos sus integrantes, a los que no la integraron, pero participaron. Y bueno, ahora trabajar todos juntos, como debe ser. Felicitaciones. Gracias.